¡Muy buena gente! ¡Muy buena gente! ¿Qué tal? ¡Guay! Como veis nosotros nos hemos venido al Costco a ver las novedades de Regreso y mirad esta, esta cosita rica rica que son almendras cubiertas de de cookies no lo sé La de cookies es esta de aquí y luego la que enseña Raúl es recubierta de... ¿qué pone? de dátiles, ¿no? ¡Ah! es un dátil, dátil recubierto de pasta de almendras ¡Anda! ¡Vaya! ¡Está agenteado! Ahí pone el precio 13,99 y la almendra 16,99 Esta novedad, almendras con chocolate ¿Qué os parece? Un kilo con 36 9,97 Pues no está mal el precio, ¿no Raúl? No... Pero como un tente en pie Está bien Mira lo que hay detrás de Raúl A ver, muévete un poco Estoy lleno de chocolate Putos secos, trufa y peco ¿Esto qué será? ¿Qué tenemos aquí, Raúl y yo? Otra novedad Crema de alcachofa Tres botes De 500 mililitros 7,99 Nunca había visto yo crema de alcachofas Qué cosa, ¿no? No hay que probar, ¿no? No hay que probar No hay que probar No me gusta a mí la alcachofa A mí sí, es muy sana No me gusta Tres otras Que es de crema de bogavante y marisco Esta vez vienen dos botes, ¿no? 3,97 Pues estas no estaban tampoco de navidades Cuando vinimos, no sé Claras de huevo líquidas Un litro 4,99 Esto es uno para argente ¿Dónde está el ralito? O sea que como hay gente tampoco podemos grabar así En plan infragante Todo periste corriendo No Interesantes novedades, ¿eh? Salen tortitas nevadas 24 millones Yo había visto las tortas de aceite Pero las nevadas sabor carnerano No las había visto Todo esto creo que es nuevo Las delicias de coco Este maíz turcente con chocolate No hay pinta Tiene todo Bueno, en la zona dulce Tenéis estas balaleras Que son nuevas De mantequilla Vamos a coger esta para probar a ver que termina Esta no estaba antes tampoco Esto no lo había visto yo Esto no lo había visto yo Zumo natural de jengible 10 de 125 mililitros por 10,99 ¿Qué cosas? Pues esta es nuestra compra Pues esta es nuestra compra Que nunca la enseñamos Si queréis que os enseñemos lo que compramos alguna vez Dejadnos por aquí en comentarios Ya veis, eh, guarrerías pocas Que si no Que si no Y aquí es el único sitio Donde encontramos Pa' strami Pa' hacer sándwiches Ya os contaremos a Bequeta Porque es la primera vez que lo cojemos ¡Suscríbete al canal!